De la misma manera que lo venimos haciendo, trabajando fuertemente. Nosotros estamos proyectando desde hace bastante tiempo el municipio de Almirante Brown, que nosotros como vecinos del distrito queremos. Por supuesto que tenemos por delante el día 25 de octubre. Tuvimos el acompañamiento del 52% de los vecinos de Almirante Brown en las PASO, pero estamos trabajando para que los vecinos nos sigan acompañando en las próximas elecciones. A nosotros en Almirante Brown, pero a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y a Daniel Scioli como futuro presidente de los argentinos. Recién veíamos tierras que pueden ser utilizadas para espacios públicos acá en la zona. No nos escapa la necesidad de más jardines de infantes. En los últimos tiempos inauguramos cuatro jardines de infantes con el gobernador Scioli en Almirante Brown, pero estamos trabajando con el consejo escolar, con las autoridades de la Dirección General de Escuelas para trabajar con más jardines de infantes, más escuelas. Es mejoramiento y aplicación de los fondos de financiamiento educativo, que es una cantidad importante y que nos va a dar la posibilidad no solamente de mejorar los más de 180 edificios que tiene Almirante Brown, 180 edificios educativos, sino además en el futuro tenemos la expectativa de poder tener más jardines de infantes, más escuelas primarias, más secundarias en nuestro distrito. ¿Es necesario en un posible gobierno fortalecer algún punto del tema de la policía municipal? Yo creo que hay que seguir profundizándola. La verdad, como decía Fernando, cuando uno recorre los barrios, habla con los vecinos, hay una fuerte aceptación y los vecinos están muy agradecidos por esta decisión política que a pesar de que algunos intentaron que no sucediera, sucedió. Almirante Brown con casi 500 policías locales, una presencia muy fuerte en todo el distrito, con otro grupo de cadetes que se están formando en este momento, de alrededor de 250 más. tenemos una fuerza que tiene una presencia muy importante y que para nosotros como una herramienta que se ha sumado a una estrategia de seguridad que necesita tener un municipio es central. Por supuesto que hay otras cuestiones que nosotros, que el municipio puede ayudar y tiene que aportar a las estrategias de seguridad como son por supuesto el tema de la inclusión social, como es el tema del espacio público, el tema de la iluminación. Si a todo esto sumamos el desarrollo estratégico que tiene hoy el CPC, el desarrollo y la presencia de la policía de seguridad de la provincia de Buenos Aires, sumado a la policía local, a la descentralización de las oficinas de prevención de narcotráfico y de inteligencia policial, y nosotros creemos que son los pasos indicados que hay que seguir dando. Por supuesto que siempre hay que seguir trabajando, por supuesto que aquellos que se plantean o que intentan delinquir, siempre mutan, modifican su accionar y por supuesto hay que seguir teniendo, como bien decía Fernando, siempre una actitud preventiva y atenta a todo esto. Pero la verdad que creo, estamos convencidos de que vamos en el buen camino y seguramente que todo este desarrollo que se ha llevado adelante en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano, va a tener un capítulo muy particular en la Argentina en los próximos años.